Ignacio, dos partidos en casa, dos triunfos, los dos igual que sufridos. Sí, lo estábamos hablando en el vestuario y sobre todo cuando me han hecho el cambio en el banquillo que no podíamos sufrir tanto, pero bueno, estamos viendo que el nivel de la tercera de nuestro grupo, tanto del otro grupo como nuestro, pues es verdad que es muy complicado ganar los partidos, pero sí es verdad que en el camino que estamos creo que es el correcto y que poco a poco vamos a ir consiguiendo los objetivos que quiere el míster, pero lo importante es que hemos ganado y que vamos a ir al siguiente partido otra vez a intentar ganarlo y poco a poco ir consiguiendo, marcando los objetivos que el míster quiere. Es una pena perdonar tanto porque realmente es que podrías haber goleado. Sí, sobre todo por la primera parte que hemos hecho que creo que ha sido muy buena, pues el no irte con a lo mejor un 2-0, un 3-0 sin en ningún momento menospreciar al rival porque también juega, pues te da esa sensación de que los últimos cinco minutos pues estás con ese miedo de que te pueda hacer un gol y todo el trabajo que has hecho durante 90 minutos que ha sido muy bueno, pues mandarlo al garete, por así decirlo, en una opción cuando ellos creo que prácticamente ni se han acercado a portería. Entonces sí es verdad que tenemos que mejorarlo, pero bueno, ya te digo que creo que estamos en el camino y poco a poco vamos a ir puliendo los detalles que tenemos que mejorar. ¿Qué se puede hacer desde el campo para evitarlo? ¿Ha sido miedo? ¿Ha sido cansancio? ¿Ha sido que veías el marcador a favor y os conformabais ya con el 1-0? ¿Qué ha pasado? Bueno, la primera parte no creo que haya sido nada de eso porque creo que hemos hecho muy buena primera parte, simplemente que pues varios detalles pues tenemos que pulirlos. Yo a lo mejor no debería haber venido tanto a recibir cuando ellos a lo mejor no estaban presionando tanto. Pues detalles así, ¿no? Que al final pues son los pequeños detalles que marcan ese devenir del partido, ¿no? Cuando podríamos habernos ido con un marcador un poco más amplio, ¿no? Y la segunda parte creo que ha habido pequeñas fases en las que nos hemos contagiado de su juego un poco más lento y cuando creo que en la primera parte, aunque no hubiésemos hecho más de un gol, pues creo que lo hemos hecho bien, ¿no? Y bueno, sí que lo que tenemos que mejorar es eso, que materializar esas ocasiones, pero bueno, ya te digo que estamos en el camino y sin ir más lejos el Barça ayer con uno menos, con un rival teóricamente muy inferior a ellos y empata 1-1, ¿no? Le cuesta la misma vida hacer un gol. Y aquí estamos en tercera división, que ya te digo que todos los rivales van a venir a echar ping como si fuera el partido más importante de la liga y que nos va a costar mucho, ¿no? Y yo lo hemos visto, pero creo que, como ya he dicho, estamos en el camino, que es lo importante. ¿Sin afición os ha costado más meteros en el partido? Aunque la primera parte ha sido muy buena, ¿realmente? Sí, lo que se nota también en los momentos a lo mejor de bajón, ¿no? Que la afición aquí en Jerez, pues cuando más anima y a lo mejor a los rivales, pues le hace venirse un poco más abajo y nosotros nos volvemos a realzar, ¿no? Y en esos momentos sí es verdad que se echan falta, ¿no? Pero sí es verdad que es una pena que la situación que tenemos en el país y que 800 personas, por decir 800 personas, en un estadio de 22.000 espectadores, pues no puedan entrar, ¿no? Y demos, pues, otras cosas que sí están permitiendo, ¿no? Pero bueno, lamentablemente nos vamos a tener que conformar con esto, pero sabemos que ellos están ahí dándonos desde casa porque sé de buena mano que todos los que vienen aquí a Champions han visto el partido y seguro que lo han sufrido desde su casa y nosotros desde aquí, desde dentro, pues hemos intentado dar el máximo para que ellos estuviesen contentos. ¿Las sensaciones en el campo cómo eran? Se escuchaba, imagino, más al míster. En el gol nadie gritaba el gol, solo vosotros, ¿no? Vuestros gritos de gol se escuchaban mucho más que otras veces, ¿no? Que retumba el estadio. Sí, es verdad, sobre todo por lo que has dicho del míster, ¿no? Porque normalmente con... Al fin y al cabo, aunque la afición en ese mismo momento nos está animando, pues el míster es muy complicado de que una orden suya llegue a la otra banda. Y si es verdad que hoy, pues, es mucho más fácil que esa comunicación fluya y que, vamos, creo que vosotros mismos, aunque fuese de la grada, lo habéis visto, ¿no? Pero sí es verdad que, ya te digo, que es una pena que un estadio de 22.000 espectadores esté vacío, pudiendo haber gente, pero bueno, ya te digo que es lo que nos toca aguantar y ojalá dentro de poco, pues, estén aquí animando y nosotros regalándole triunfo. Se ha sufrido al final, pero mirando el vaso medio lleno, el equipo ha ganado los dos partidos de Enchapín, 1-0, no se ha recibido gol en contra y ahora mismo, a falta de equipos que tienen un partido menos, te estáis líderes con 6 puntos. Sí, y aparte, como ya te he dicho, creo que el vasito se va llenando poco a poco porque creo que estamos consolidando muchas cosas, como el míster quiere, que esto quiere que todos seamos uno, que sea un proyecto, un proyecto grande y que lo enfoquemos así. Y creo que, aún así y ganando, pues, todo se ve mejor, ¿no? El año pasado, pues, había partidos aquí que eso nos iban, pues, por la mínima o nos empataban en el último minuto y, bueno, este año, pues, creo que la afición lo tiene que ver, ¿no? Que no es fácil ganar un partido en tercera división, que hoy hemos visto empates que creía la gente que iban a ser victorias y, bueno, que no va a ser tan fácil como todo el mundo cree que va a costar, pero ya te digo que con el trabajo de todo el equipo, unido a la afición como el míster quiere que todos seamos uno, también incluyo a la prensa, que vayamos para adelante y que nos vayamos marcando esos objetivos y, poco a poco, pues, ir mejorando y, a partir de esa mejora, pues, que sigamos ganando, que es lo importante. Decías el lema del equipo, ¿no? El Somos Uno, una victoria, imagino, dedicada a la afición y también a Dominguito, ¿no? Una victoria muy especial. Sí, además que nosotros, sobre todo los jugadores, lo teníamos muy cerca porque aquí en Chapín, pues, desde que nosotros llegábamos al estadio estaba con nosotros y se ponen los pelos y los de punta y, sobre todo, cuando hemos visto en el marcador su imagen, pues, no es el ejemplo de que no sabemos el tiempo que vamos a estar aquí y que tenemos que luchar todos juntos y, como tú has dicho, que esto va dedicado no solo el partido de hoy, sino creo que tenemos que conseguir algo grande para que él y todos los jerecistas que están ahí arriba, pues, estén contentos y seguro que nos dan fuerza.